La exposición fotográfica de la artista visual ecuatoriana Daniela Moreno-Rai, denominada Transmestix, es otro de los espacios que nos presenta la Pinacoteca del Departamento, una muestra de realidad virtual con escenarios de una región del Ecuador. Bueno, aquí estamos viendo Transmestix, que es una obra de Daniela Moreno-Rai. Ella es una artista visual ecuatoriana, de Callambe, es toda su familia. Y un poco lo que vemos acá es como tenemos una linda experiencia de realidad virtual, podemos ser parte de una danza, una danza en la que distintos personajes justamente ponen en diálogo su relación con el pasado, con sus raíces, con sus ancestras, lo ponen en diálogo con el presente, con lo que son, con lo que viven. Y lo que vemos aquí alrededor es una exposición fotográfica en la que podemos ver cada uno de los personajes que hacen parte de esta danza. Y podemos ver también unos textos en los que cada personaje nos cuenta por qué son lo que estamos viendo, por qué, cómo escogieron su indumentaria. Personajes de la historia del Ecuador recreados en la región de Callambe. Se trata justo de eso, de pensar cómo pensarnos a partir de ese diálogo con el pasado, con las luchas, con la resistencia, en un territorio muy particular, nos lo cuenta la Daniela, que es el Callambe, que es una zona muy importante para las luchas indígenas del Ecuador. Podemos recordar como figuras tan importantes como Dolores Cuancuango, o Transito Amaguaña, que son lideresas indígenas que han sido muy importantes en las luchas ecuatorianas. Durante toda esta semana usted puede apreciar la muestra de Daniela Moreno, quien nos presenta de una manera muy particular personajes de su Ecuador, utilizando fotografía y realidad virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!